El león falleció, triste desgracia, y van con la más pura democracia a nombrar nuevo rey los animales. Las propagandas hubo electorales, prometieron lamar los oradores, y aquí tenéis algunos electores. Aunque parezcasles a ustedes bobo, las ovejas votaron por el lobo. Como son unos buenos corazones, por el gato votaron los ratones, y a pesar de su fama de ladinas, por la zorra votaron las gallinas. La paloma inocente, inocente, votó por la serpiente. Las moscas, nada urañas, querían que reinaran las arañas. El sapo ansía y la rana sueña con el feliz reinar de la cigüeña. Con un gusano topo que a votar se encamina por el topo, el topo no se queja, mas da su voto por la comadreja. Los peces que sucumben por su boca eligieron gustosos a la foca. El caballo y el perro, no os asombre, votaron por el hombre. Y con dolor profundo por no poder encaminarse al trote, arrastrábase un asno moribundo a dar su voto por el sopilote. Caro elector que en consecuencias notas, dime, ¿no acaso haces tú lo mismo cuando votas?